Yo creo que para salvar su imagen frente a su región, a su población y por ellos mismos para limpiarse la imagen de algunos que están bien chancaditas, yo creo que deben de votar y ir a un sitio donde tengan conexión, internet, porque tampoco es que están viviendo en Sahara. ¿Hay una excusa para usted si ya lo que pasa? No hay una excusa, el que no vote mañana me queda clarísimo que es aliado del gobierno. Finalmente el Perú saldrá triunfante mañana, ¿cómo ve usted? ¿Qué expectativas sienten? Bueno, la verdad que yo veía muy complicado llegar a los 87 votos, pero con lo que acabo de escuchar de este audio, yo creo que ya se deben de tener los 87 votos. ¿Una feliz Navidad quizá vamos a pasar a los peruanos? Bueno, depende para quién, pero yo creo que para la mayoría de peruanos, yo creo que va a haber una luz al final del túnel. Finalmente el señor Chero ha señalado que ahora quiere cambiar su versión, ya no se opone, sino habría, mejor dicho, una apelación internacional. ¿Procede o no procede? Sabiendo que somos una democracia en Perú. La verdad, qué pena por el ministro de Justicia, pero dice una cosa, el otro día se desdice, la verdad que si ese es el ministro de Justicia, con razón está tan mal el presidente Castillo, porque asesoría le falta a gritos. ¿Queda claro que ellos también forman parte de esta organización criminal? Sí, definitivamente, definitivamente, aparte defiende lo indefendible, con estos argumentos leguleyos, es evidente que todos son uno, son parte de todo. Muy bien, muchísimas gracias, declaraciones, gracias a Wynn, desde el Congreso de la República para PBO Televisión, Marcia Vilela.